En Meganoticias 3 de la tarde nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes. Jonathan Massa, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y experto en seguridad nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes a ti y también a Jorge Lara. Vaya tema. Otra vez está en el tema de la conversación nacional, la Guardia Nacional, sobre todo porque el presidente ya dijo que la quiere adscribir, integrar a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuáles serían las cuestiones a favor, Jorge Lara, de que la Guardia Nacional esté inscrita en la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, primero hay que decir que de facto, en realidad, pues hay ya una gran cantidad de elementos en donde esto ya existe, esto ya es una realidad. En realidad, el 80% de los 120.000 integrantes de la Guardia Nacional son de origen castrense, tanto del Ejército como de la Marina. Entonces eso, digamos, es una circunstancia de hecho que ya se está presentando. Desde luego que todos ponderamos de las fuerzas castrenses y militares el tema primordial de la disciplina, el tema primordial de las jerarquías que son, pues lo sabemos, en todas las fuerzas castrenses del mundo, pues muy estrictas. Y esto supone ciertas garantías que son interesantes, que que tendrían y que deberían ser también trasladadas a las fuerzas policíacas, pues para poder preservar el orden, para poder preservar la jerarquía, para poder preservar los parámetros de obediencia, siempre y cuando esta obediencia no se convierte en una obediencia ciega. Que es muchas veces lo que pasa, ¿verdad? Muchas voces, algunos expertos suponen que esta propuesta en realidad, más que pasar la Guardia Nacional al Ejército, es empezar a desmantelar a la Sedena, desmantelar al Ejército y empezarle a dar más bien un cariz, un perfil policíaco. No olvidemos que el presidente ha dicho, en algunas ocasiones, que México no requiere un ejército, por lo menos no de las características como el ejército mexicano. Esto podemos discutirlo desde luego, es un tema bien profundo en el tema de la seguridad y la salvaguarda de la soberanía. Pero yo considero que la disciplina, el orden, el respeto a la jerarquía y la obediencia son como que los valores de un cuerpo castrense que sin duda son saludables a un cuerpo policíaco. Jonathan, ¿cuáles serían las desventajas de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Creo que una de las principales desventajas es la desnaturalización de las propias Fuerzas Armadas. Como ya apuntaba Jorge, precisamente se ha debatido incluso en foros académicos, pero también dentro de las propias Fuerzas Armadas, el cariz que se daría al ejército, a la Armada, en caso de que se comenzara a ser responsable de la seguridad pública en el país, dado que la naturaleza de las Fuerzas Armadas no es la seguridad pública. Y por eso también, una de las desventajas es cargar con esa responsabilidad. Sería no solo desnaturalizar a las propias Fuerzas Armadas, sino que nos estaríamos encontrando con problemas internos de doctrina, de desarrollo profesional por parte de sus propios elementos que efectivamente se dieron de alta en las Fuerzas Armadas porque compartían o tienen cierta vocación a una naturaleza distinta a lo que es estar patrullando y ser un policía, como también existe en una vocación específica para ser policía. Entonces, me parece que también esa responsabilidad cargarían también con las repercusiones, no solamente administrativas, sino incluso también políticas y del roce con la sociedad. Entonces, sí estamos hablando de que esto implicaría una transformación profunda en el corto, mediano y largo plazo. Y déjame apuntar algo que me parece todavía mucho más profundo de decir. Me parece que lo que se está vislumbrando con este tipo de situación es el cambio fundamental de las relaciones civiles-militares en nuestro país, dado que también, como apuntaba Jorge, el presidente lo ha dejado muy claro en diferentes momentos a lo largo de su trayectoria política, incluso antes de asumir la presencia de la República con su libro, es que en 2018 la salida mencionó o escribió qué es lo que él esperaba de las Fuerzas Armadas y también en una entrevista a inicios de su gobierno, frente a un medio de comunicación con otros colaboradores, él apuntaba a que si por él fuera desaparecería las Fuerzas Armadas, sin embargo, también apuntaba en su momento que una cosa era lo posible y otra cosa era lo deseable. A mí me preocupa mucho en lo personal y creo que sí estamos apuntando a unos serios desafíos que enfrentarán las Fuerzas Armadas en México si esto también se vuelve realidad. Esto podría ser, Jorge Lara, un tema de preocupación, sobre todo porque antes de asumir la presidencia, tanto el presidente actual como sus voceros como Epicmeno Ibarra decían, hay gran riesgo de militarizar el país y entonces esto no puede ser. ¿Cuáles serían los riesgos de militarizar al país, Jorge? Bueno, la militarización que se estaría realizando y que ya está en marcha tiene que ver con funciones de seguridad pública que me parece del todo inconveniente. En primer lugar, el perfil de ingreso, de reclutamiento, de formación, de doctrina, de disciplina de un ejército es muy distinto al de una policía. Su concepción disciplinaria, su concepción de la obediencia, pues los militares, lo sabemos, están entrenados para obedecer y acatar órdenes sin ningún tipo de miramiento. Al contrario que una policía desde luego requiere disciplina, orden y jerarquía, pero debe de tener mucho mayor margen y cierto espacio para el discernimiento por una razón muy importante. Yo quiero plantear que esta discusión debe de ir al fondo y no necesariamente quedarnos en las formas que veo que es lo que se está discutiendo, pero ¿qué hay en el fondo? En el fondo es una policía lo que realiza tanto en el tramo preventivo como en el tramo de investigación de delitos es actos de molestia, es decir, una policía en los dos tramos hace entrevistas, hace inteligencia, está al pendiente de la gente, está en una convivencia muy cercana, cuerpo a cuerpo, con el ciudadano y lo cual supone una muy alta preparación en materia de derechos humanos, no solamente teórica, sino una vivencia muy intensa en materia de derechos humanos, de investigación de delito, de debido proceso, de presunción de inocencia, de estándares que respeten el Estado de Derecho. Los militares no tienen a profundidad este tipo de premisas, entonces si es una circunstancia compleja, yo no estoy en contra de que eventualmente un miembro del ejército se transforme, por decirlo de alguna manera, o se reconfigure a ser policía, es posible y en muchas partes del mundo ocurre, sin embargo es un proceso largo, es un proceso profundo, es un proceso complejo, es un proceso costoso y que implica mucho compromiso en cuanto al perfil del candidato. En México hay que decirlo, la mayor cantidad de nuestros soldados no tienen el perfil policíaco, entonces aquí es donde vemos uno de los retos grandes, porque se podrán dejar ver ineficacia en el tramo preventivo, ineficacia en el tramo de investigación, lo estamos viendo, la Guardia Nacional ha sido una pésima investigadora de delitos, no sabe cómo investigar delitos, y también el riesgo permanente de violación a derechos fundamentales. La militarización de nuestras policías, de la Guardia Nacional en particular, Jonathan, es algo que fue muy cuestionado en el pasado, una de las banderas grandes de la izquierda en nuestro país fue el movimiento del 68, y se le acusó al ejército de haber reprimido a la sociedad civil, pero entonces no entiende uno por qué ahora sí buscan que incluso la Guardia Nacional, que hacen labores policíacas, sean parte de la milicia. ¿Cómo entenderlo? Bueno, primero comentarte que yo soy de los que creen que se está utilizando de una manera incorrecta el término militarización. No considero que se esté militarizando la seguridad pública, porque fundamentalmente son los gobiernos civiles acudiendo a las fuerzas militares, solicitando la ayuda para hacerse cargo de algo que también los ciudadanos, los gobiernos civiles en especial, han fallado, que es crear las instituciones de seguridad pública para que no llegáramos a estos momentos como el que nos encontramos ahora. Y no solamente en este sexenio, quiero decirlo, que ya llevan varios sexenios en los que fundamentalmente el poder civil, poder constituido, acude a las Fuerzas Armadas. Y ese es el primer apunte que quisiera dejar muy en claro. Y por otro lado, esto que mencionas acerca de lo que históricamente enarbolaba la izquierda política en nuestro país y que ahora expresada en el gobierno por primera vez en la historia reciente de la democracia, pues sí es una contradicción, dado que el propio presidente, sus seguidores, su partido, enarbolaron la bandera de regresar a los militares a las calles precisamente por distintos puntos. Regresarlos a los cuarteles, regresarlos a los cuarteles, sí. Exactamente, unos porque desconfiaban de la labor de los militares precisamente por estas razones históricas que se dieron en los años sesentas y setentas y sobre todo, pues bueno, en un contexto histórico también muy polarizante sobre las guerrillas, pero fundamentalmente también por la crítica que se hizo al sexenio del presidente Felipe Calderón y que continuó ese tipo de medidas en el de Peña Nieto. Y hoy vemos que la realidad, yo quisiera decirlo de esta forma coloquial, que no es lo mismo ver el partido de fútbol desde las gradas que estando a nivel de cancha jugándolo y qué es lo que ha pasado con el presidente López Obrador. Y por otro lado, también se ha dado cuenta, y esto me parece que es para el análisis político, de que precisamente la formación de las fuerzas militares es totalmente jerárquica, vertical, de obediencia, y eso le ha resultado muy atractivo al presidente López Obrador para poder hacer realidad y materializar el proyecto de nación que está plasmado en su Plan Nacional de Desarrollo. Y eso me parece que ha sido el elemento fundamental que lo ha motivado a mantener a las Fuerzas Armadas en diferentes lugares y presencia tanto en la seguridad pública como en otras áreas de la administración pública. A ver, Jonathan, entonces, si te entendí bien, entonces, que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional ¿no significa que se militarice? Pues, de facto, yo te diría que ya los militares están presentes en la Guardia Nacional. Se ha mencionado por todos lugares y escenarios que más del 80% de su personal proviene de las Fuerzas Armadas, cobran en la Secretaría de la Defensa Nacional y una proporción en la Secretaría Marina dependen del ISFAM. Por lo tanto, esta intelequia en la que nos hemos metido los mexicanos a raíz de la Reforma Constitucional del año 2019 en donde la oposición lo aprobó también y donde el oficialismo lo impulsó de esa forma pues, bueno, en realidad lo que estábamos haciendo lo que hizo el ente político en ese momento, el Congreso fue patear el balón y hoy nos encontramos precisamente en ese escenario de callejón sin salida en donde, por un lado, o se fortalece y se consolida esta institución de seguridad que es la Guardia Nacional en donde el 80% de factos son militares o se desaparece y yo creo que estar recreando y reinventando las instituciones de seguridad y las corporaciones policiales en nuestro país pues ha sido una historia de nunca acabar precisamente hoy estamos en ese escenario Jorge Lara, porque particularmente vería que el apostarle a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad pública que ya lo vimos ayer en Jalisco y Guanajuato lamentables imágenes quema de negocios, de vehículos el terror entre la población de esos lugares el apostarle a las Fuerzas Militares sería la última carta ¿así lo verías, Jorge? bueno, lo que pasa es que no solamente es la apuesta por las Fuerzas Militares sino la definición de la misión que da el Mando Supremo en este caso tenemos esta conjunción de factores la Guardia Nacional es militar, de facto tiene bandos militares administración militar formación y reclutamiento militar como el viejo dicho del pato pero además, aparte de todo esto está la misión la definición de la misión que ha sido muy clara y claridosa yo creo que aplican los dos adjetivos clara y claridosa de parte del presidente de abrazos no balazos es decir, entonces no se están realizando los trabajos tradicionales de una policía de investigación en el tramo preventivo que aplica a fondo elementos de inteligencia elementos de prevención elementos elementos de contención elementos de disuasión y de intervención profunda sino simple y sencillamente como lo comentabas hace un momento un simple patrullaje y de proximidad que no disuade pues ni a las moscas y por el otro tramo que a mí como abogado y interesado en temas de justicia me preocupa sobremanera pues que es el colapso en materia de investigación criminal en México se comete entre 3 millones de delitos el 10% del foro federal y el grado el grado de bateo de la guardia nacional en materia de investigación pues es casi nulo entonces si estamos en esta doble conjunción se está disponiendo del ejército pero además la definición de la misión es casi casi de brazos caídos no hay que olvidar no hay que olvidar que el 26 de marzo del 2024 fenece el transitorio constitucional que le da permiso al presidente de traspasar estos 100 mil elementos del ejército de la marina a la guardia nacional yo creo que por eso se ve obligado porque no se ha trabajado en la configuración de una fuerza civil robusta y bien habituallada para poder cumplir con ese transitorio entonces el reloj y la cuenta regresiva es uno de los elementos que tenemos que tener muy presentes insisto al 26 de marzo del 2024 Exactamente Jonathan lo que vimos ayer en Zapopan Jalisco en Celaya Guanajuato de alguna manera este qué significa para esta situación si de facto ya la guardia nacional está con todo ese matiz del ejército mexicano y que no hayan resultados qué es lo que podemos entender de lo que ocurrió ayer pues todo apunta a que el efecto de haber dejado que los delincuentes que las organizaciones criminales se sientan envalentonadas que esto es producto de lo que mal se conoce como estrategia de abrazos no balazos porque en realidad eso no es una estrategia y los dichos del propio presidente pues han envalentonado a las organizaciones criminales al grado de desafiar a la autoridad y al orden y a la paz social ya no es una mentira o algo que no sepamos los ciudadanos de cómo se han ido apoderando de diferentes no solamente espacios territoriales los criminales sino definitivamente también de espacios sociales y esto es muy importante apuntarlo porque finalmente las fuerzas de seguridad si tienen las órdenes o las indicaciones de sólo estar disuadiendo de alguna forma pero sin actuar porque eso es lo que ha sucedido en algunos lugares del país como se dice los tienen con los brazos amarrados pues entonces no sirve de nada la función del estado para garantizar la seguridad porque efectivamente cuando los operativos se realizan cuando sí tienen la indicación de realizarlos y trabajar son muy efectivos las fuerzas de seguridad tanto de policías estatales en algunos estados de la república como también las fuerzas federales en este caso las fuerzas armadas sin embargo los objetivos que ha trazado precisamente el ente político que es el titular del ejecutivo federal pues es lo que ha dañado esa relación y también las circunstancias y las condiciones de seguridad en el país exactamente no se nos acabó el tiempo Jorge Lara muchísimas gracias Jonathan Massa muchísimas gracias estamos al pendiente lo que se vio ayer fue sembrar el terror entre la población la población civil donde hubo muy pocos detenidos y donde las bandas criminales están haciendo pues prácticamente lo que quieren pero en fin démosle la el beneficio de la duda a esta situación y que sea la solución porque eso va a significar beneficio para todos de no lograrse entonces sí a ver qué hacemos muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias Jonathan saludos a los todos un abrazo